no lleve el borojo ahí y qué pasó el único que tiene borojo acá es el tío puro yo robar es cuando lleva 10 20 yo ya apenas llevo 15 cómo va a ser robar eso nadie aquí tío puro no ha venido a la finca hoy hay un buen borojo acá carajo yo me arreglé planta me mata ahora yo vendo esto por lo carísimo traigan whisky que se subió el calor traigan guaro que se subió el calor y 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